La gente quiere vivir en ciudades sostenibles, conectadas y libres de plagas. Independientemente de si gestionas una cafetería, una tienda o un estadio, cada detalle influye en tu reputación. Anticimex Smart es el sistema más preciso y sostenible. Usando los datos en lugar de pesticidas, te damos el 100% del control en un ambiente libre de plagas. Para nuestros clientes, el control digital de plagas es un negocio inteligente.